Quispichinga, canchi, huinaipa, cananchi, huinaipa Estos niños del quinto grado de primaria repasan las estrofas del himno nacional del Perú, Perú en Quechua Es la primera vez que tienen contacto con este idioma Yo no sé nada, pero sí me gustaría porque para mí es un idioma bien distinguido ¿No sabes hablar quechua? No, pero el himno no más Después de varios ensayos, así se escucha el himno nacional cantado en quechua A este entusiasta grupo de escolares de la institución educativa Augusto Salazar Bondi de Carmen de la Legua en el Callao Se ha sumado la banda del colegio Carmen Vives es la profesora que se encargó de enseñarles y aprender junto con ellos el quechua Un día estando en mi casa vi que cantaban el himno nacional en quechua Me emocioné tanto de verdad que por qué no compartirlo con mis niños Para estos niños ha sido una experiencia increíble y para su maestra La oportunidad para que otros salones de clase de su colegio también comiencen a enseñar el himno nacional en quechua ¡Gao Sancho Perú! ¡Gao Sancho!